Para Juan Carlos Saldaña Salazar, vicefiscal general del estado, la quema de ocho vehículos en la isla no es una situación alarmante, ya que según dijo, se está investigando y la gente puede estar tranquila, ya que de registrarse más casos, la policía ministerial estará trabajando en todas las denuncias que se interpongan, aun y cuando se carecen de agentes para poder resolver los centenares de expedientes que se encuentran rezagados por no poder darles una solución. Estamos chequeando los asuntos precisamente de los vehículos que han sido incendiados, hay varias carpetas de investigación y estamos coordinando las investigaciones con la policía ministerial. ¿Una situación que preocupa aquí en la isla? Sí, definitivamente es algo preocupante, pensamos que… vamos, tenemos muchas reservas en relación con esto, tenemos ciertas líneas de investigación que por obviedad no les podemos comentar. ¿Puede estar bien confiada en la población? Sí, 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 no es una situación alarmante, es una situación personal, son cuestiones que no son alarmantes para la población. ¿Podría ser alarmante la quema de ocho o nueve vehículos en diferentes zonas de la isla? Sí, sí se escucha alarmante y tiene usted razón, pero no es una situación derivada de cuestiones, aparentemente no es una situación derivada del narcotráfico, no es una cuestión derivada de cuestiones de préstamos o de extorsiones, tenemos otra línea de investigación. ¿Más bien personal? Algo así. ¿De estos casos todos se han interpuesto denuncias? Sí, tenemos denuncias, tenemos seis, siete denuncias y es precisamente lo que venimos a hacer, hacer la coordinación y la investigación en relación con estos hechos. ¿Es suficiente el personal? Se hablaba que es muy poco el personal de la policía ministerial para llevar a cabo estas investigaciones y por ende atrasan otras investigaciones de otras y no les queda hacer al respecto. Sí, efectivamente falta personal, nos hace falta personal, existe en este momento y están abiertas las convocatorias para policías ministeriales, tenemos las convocatorias en la vicefiscalía en Cancún y en la fiscalía en Chetumal y se está buscando la contratación de más gente. Con imágenes de Fidel Sabido informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias.